Puede entrar... Ya va, hay una rapididad, ya está aquí Ya está aquí, ya estamos, lo meto y... ¿Dónde está? ¿Dónde está Skudel? Ah, mira, aquí está Skudel ¿Tú crees que estará otra vez por aquí el troll? Creo que ya no hay nadie con skin Qué pena No, ya está Creo que con el hack de antes Ya se deben de... Les debe de haber Dado suficientemente miedo Una pregunta, ¿y la mesa de encarnamiento Si está... ¿Para qué está aquí? ¿Para que encantes algo al empezar o...? Cuando... Cuando lo mates animales Te da experiencia, ¿no? Pues entonces igual llevas un rato al spawn Y puedes encantarte la espada Porción... A lo largo de la parte ¡Bombero! El de bombero tendría que llevar un cubo de lava ¡Zombie! O de agua Una cosa El equipamiento zombie No sirve para nada, ¿no? El kit zombie Es así un poco mierda Y lento y cosas así Mira, aquí hay un... Tío raro con capa De calavera Pues... Este estaba antes Cógete otro kit No puedo ir con el de TNT, ¿o qué? Es que no hay árboles Bueno, tienes razón ¿Qué kit sería bueno? Luchador o... No, mira, que uno coge druida Ay, no, claro Ay, sí, uno coge druida Que eso es la leche Y otro coge... Porque el de druida tiene para crecer árboles Rumi, coge druida ¿Estará Rumi? Sí, sí, pero... Ah, coge el kit druida Yo coge el de TNT para traer los árboles que tú plantes Y... Q del... Q del... ¿Tú qué equipamiento coges? Yo me voy a coger luchador para matar a la gente Pero ven con nosotros La estrategia es la que aquí te vas a coger tú Yo he evaluado Ya tengo... Vale, pues estamos aquí... Ya tengo... Ya tengo los dos unidos Vamos, Juanvisu, Rumi y yo Sí Nadie más El resto que se desapañen Y bien las soises también Mira, este es un motor maníaco Mira, este es un creeper disfrazado Esto está claro Este va a griferar el servidor Fijo Un creeper grifer ¿El librito este tiene algún uso especial o...? ¿O qué? Está chulo pero... El libro está chulo pero no... No tiene demasiado uso, ¿no? Es... Gracias por jugar Bienvenido a los juegos del hambre He costado por... Juegos Booking Hunger Games Gracias por... Unirte... Gracias por... No... Tengo una buena parte... Un buen juego... Cojo un... Quita ahora... Quita... Tendrías que poner un mensaje personalizado Y en español, ¿no? Estilo... Bienvenido... Los servidores de comunidad... ¿Qué te dije antes? Que lo cambio este... Pero que se FCT a veces y se vuelve a poner como antes en inglés Es que... Es que... Mira, aquí hay uno... Ah, pensado que tenía capo de ponente Y... Ha volado el otro... A ver, ¿quién tiene druida? Drumi, tú tienes ruida Druida, ¿vale? He escogido a Drumi Drumi... Ay, Rumi Venga, vamos, Rumi Rumi, sígueme Seguidme, Rumi Kudel, seguidme Kudel, por ahí no Por el otro lado Que se va Venga aquí, Rumi Rumi, cogiste druida, ¿verdad? Algo, Miche, que no ha cogido druida Vale, por aquí hay demasiada gente, ¿eh? No... No recomiendo Eh... Rumi ¿Dónde has ido? Yo, yo me he ido por acá Y en teoría iba Rumi Y tras mío Van a empezar a matar en un segundo, ¿eh? Venga, preparaos A 6 y no le mates Muy bien Vamos a ver Eh, preparado Listo Mierda Me ha chingado una TNT 8 7 6 5 4 3 2 1 Pumba TNT Bien Loli, no se fijan que estoy aquí Pues nadie ha cogido el de druida, ¿no? Entonces voy a tener que poner TNT en todas partes Esta partida no va a durar mucho Eh... Cuidado Rumi, cuidado Cuidado Mierda Pon la TNT Pon tu TNT Mierda Rumi, dale Rumi, dale Dame, sálvame Salva a tu presidente Dios Ya está Cogele, cogele todo lo que me ha chingado El... Cabrón Mira, aquí voy a hacer bacon, mira Mira cómo se hace bacon aquí Escoge un cerdo Y le pones tres Cudel Cuidado conmigo Bueno Estoy a medio corazón, tío Bueno, un corazón, eh Así que cuida Eh... Necesitamos ya un horneto Eh... Ninguno cogió el... 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 El druida, ¿verdad? No Lol Dije Rumi, coge el druida Y ni caso, vamos Eh... No, pero al final te coge a bárbaro Vale, yo me voy a coger el druida Porque tiene creepeluches Alguien ha muerto, eh Eso lo aseguro, eh Creo que he oído alguien morirse Ay, mierda Por aquí Tendréis que poner un mapa personalizado, eh Que estaría chulo Así, un estilo... Con barquito y cosas así Como unos que probé yo ahí atrás Lol, esto me recuerdo un montón Un estructuro que había Acerca de... De... De la res de Pablito A ver esto Por aquí Eh... Cudel, no voy a tardar mucho en morirme, eh Necesito comidilla Veo uno volando ¿Veo uno volando? Sí, voy detrás tuyo, Cudel Yo veo que está matando a cerditos Pero estoy matándolos con la mano Yo os tengo que matar con la mano Tío Mira, un árbol Lo voy a talar Voy a talar el árbol, ¿no? Te doy una espada Te doy una espada Pa' ti Te la he dado ¿Dónde? Ah, vale, gracias Ahí ¡Ostris! Está encantada Oh, no va a matar Dios Pues estamos solos O como dicen el Call of Duty Zombie Yo hago un soldier o algo así Dice Cas, pues una pobrecilla A por él Está ahí Son más cinco, eh Hasta que no quemamos los dos Ni batallita Y necesito comida, tío Necesito comida Tío, no es nuestro No muere Grifertastic Grifertastic ¡Mierda! No muere No muere Le he dado seis hostias Y no muere Es un cheto Lo tengo grabado Es un cheto Es un cheto, tío ¿Tuviste cuántas le di? No muere